Traigo una camiseta muy chula hoy, espérate. ¿La revolución será feminista o no será? La compré en la manifestación. Y por detrás creo que tiene también, ¿no? Venga, nada a grabar. Hola a todos, yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbe. Esta semana vengo a recomendaros a 5 booktogers para esta primavera. Hola a todos y a todas, hoy vengo a recomendaros a 5 booktogers, 5 canales que sigo, algunos desde hace más tiempo, otros he descubierto recientemente y que de verdad creo que son súper recomendables y que si no conocéis tenéis que pasaros por ellos. Estos booktogers han hecho que mi lista de lecturas pendientes sea interminable, así que yo hoy os voy a recomendar sus canales a vosotros y luego por otro lado a ellos les voy a recomendar un libro que creo que casa muy bien con la personalidad de ellos y de sus canales. El primero del que me gustaría hablaros es de Mikey, es un clásico de aquí del canal. Es un booktuber que me encanta, es un canal con el que disfruto muchísimo. Él tiene una actitud maravillosa frente a la cámara, es muy divertido, sus vídeos te van a sacar una sonrisa y si hay algo de bueno que tiene el canal de Mikey es que es un canal variadísimo. Toca todos los palos, la novela clásica, la novela contemporánea, el thriller, la novela romántica, los libros de señoras, como dice él, los libros de cocina, lee de todo. Tiene una cultura literaria muy rica y eso hace que su canal sea muy rico en contenido. Os lo recomiendo un montón y gracias a él tengo en mi lista de pendientes, entre otros muchos, Amor no correspondido de Bárbara Pink, que sé que es una novela que le encantó, es una autora que le encanta y que estoy deseandito, deseandito leer. Como yo tengo muchos libros pendientes, gracias a él, hoy le voy a recomendar uno que es Cisnes salvajes, que es mi lectura actual. Creo que no se le ha leído o yo no le he escuchado nunca hablar de él y este es un libro de señoras, de señoras chinas, abuela, madre e hija y es la biografía de la autora, que es esta. Y es un paseo por la historia de China desde el 1900, en 1990 y tantos aproximadamente. Es un libro estremecedor, es un libro durísimo, es un libro complicadísimo, pero es un libro maravilloso en muchos aspectos porque es la historia de tres mujeres maravillosas, tres mujeres valientes y que se tuvieron que enfrentar a muchísimas cosas y a una sociedad muy adversa y muy dura. De verdad que creo que es un libro, Marky, que te puede encantar y que te puede gustar un montón. El siguiente canal del que me gustaría hablaros es el canal de Paola Bicheando Libros. He recalado en ese canal hace muy poquito y lo conocí gracias a las recomendaciones de Maiki y que hicieron un vídeo en colaboración y es un canal que me ha gustado mucho. Me he encontrado con una booktuber que tiene gustos muy parecidos y muy afines a los míos. Uno de sus libros favoritos del 2017, por ejemplo, fue Patria de Fernando Aramburu y lo que me ha encantado es que es un amante de la novela de misterio, que es un género como que en booktube no gusta demasiado, no se habla demasiado de novela de misterio y la verdad es que tiene algunas recomendaciones de novela de misterio muy 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 interesante. También me ha encantado su actitud ante la cámara, es andaluza y se le nota la gracia andaluza y la verdad es que es un canal que os recomiendo muchísimo si no lo conocéis. Gracias a ella he tenido que meter en mi lista de lecturas pendientes La flor púrpura, que es una novela de Chimamanda Gotzi Adichie, no sé si lo habré dicho bien. Ya sabéis que este pasado mes de marzo yo me inicié con esta autora y leí americana y cuando he escuchado a Paola hablar de La flor púrpura no he tenido más que ponerlo en mi lista de lecturas pendientes porque tiene una pinta maravillosa. A mí me gustaría recomendarle a ella una novela que no sé si se habrá leído porque hace poquito que estoy por su canal, que es El canto del cuco, que es una novela del misterio que ya sabéis que me encantó, es un clásico de aquí del canal, la he mencionado muchas veces y ya que le gusta mucho a la novela del misterio creo que este es un título que le puede encantar y que le puede gustar muchísimo. El tercer canal del que me gustaría hablaros es el canal de Juan, Juanito Libritos que si hay algo que me gusta del canal de Juan, por un lado es que es andaluz y que es de mi quinta por lo tanto coincidimos en muchas cosas y me gusta escucharla hablar pero sobre todo lo que me encanta de Juan es que habla muy bien, se expresa muy bien para que luego digan que los andaluces nos comemos palabras y que hablamos rápido es que hay que escuchar hablar a este hombre porque es una delicia escucharle hablar que bien se exprese, que bien se explica, es docente, se dedica a la enseñanza y se ve que está familiarizado con el hecho de tener que hablar, de explicar cosas y de hablar en público porque ya os digo que es una maravilla escucharle hablar si buscáis lecturas distintas tenéis que pasaros por su canal porque recomiendo unas cosas maravillosas y luego aparte de su canal tiene un contenido muy variado sí que es verdad que la mayoría de los vídeos hablan de libros pero hace también vídeos muy variados y por ejemplo el otro día me reí muchísimo con un haul que hizo de compras de ASOS, me encantó y me reí un montón gracias a él tengo en mi lista de lecturas pendientes Apegos Feroces que yo creo que es la última reseña que ha traído al canal y la verdad es que habló también del libro que es que me lo voy a tener que leer ya está en la lista de lecturas pendientes puesto y desde aquí me gustaría a mí recomendarle a Juan un libro y el otro día escuchándolo hablar de Apegos Feroces hablaba de las relaciones madre e hija probablemente si le vas a las relaciones madre e hija y explorar ese tipo de relación dentro de la literatura este libro te lo hayas leído que es el Club de la Buena Estrella es un libro maravilloso pero creo que casa muy bien con tu personalidad creo que casa muy bien con la personalidad del canal y con un poco a colación de algunas de las cosas que dijo en la reseña de Apegos Feroces y es un libro maravilloso y que no solamente se lo recomiendo a Juan sino que se lo recomiendo a todo el mundo tengo otra recomendación para él también por si se ha leído el Club de la Buena Estrella y es La Soledad de los Números Primos que es una novela que habla del acoso escolar del acoso en el instituto y que creo que estaría muy bien para que leyera y comentara con sus alumnos es una novela cargada de sensibilidad y que creo que casa muy bien con la personalidad de Juan y de su canal el cuarto canal del que quiero hablaros es el canal de Raquel Raquel Bukis es un canal que sigo desde hace un montón pero interactúo muy poco con él le dejo muy pocos comentarios y es un canal que me encanta porque escuchar a Raquel hablando de poesía sobre todo es una maravilla ella siempre dice que hablar de poesía le es muy difícil porque es una cosa muy subjetiva pero es que de verdad es una delicia escucharla hablar es también una lectora muy variada en su canal libros de temáticas muy 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 variada y le veo como un lado así como muy artístico enseña libros de fotografías con unas ilustraciones muy chulas y la verdad es que ya os digo es una gozada escucharla hablar y luego es muy divertida tiene vídeos con los chetepartes de risa el de cosas que hacemos los booktubers o luego también uno que ha subido hace poquito de cosas que no se le pueden decir a un lector son maravillosos y lo que más me gusta también es que es un canal muy feminista recomienda a muchas mujeres y lecturas muy feministas y que me encantan gracias a ella tengo en mi lista de lecturas pendientes el diario inconstante que es su libro que ella ha autopublicado me encantaría leerlo y ver que tiene Raquel que decir cuando escribe porque me gusta mucho el contenido de su canal y me gustaría ver como escribe y yo para ella tengo también una recomendación que en este caso es partir de Lucía Bascarán es un clásico del canal también que creo que casa muy bien con la personalidad de Raquel y de su canal y su libro que Raquel te tienes que leer porque es súper feminista y tiene una protagonista súper feminista y el último canal del que me gustaría hablaros es el canal de Carlos susurrando historias es un canal también que sigo desde hace un montón y también al que le comento muy poco y con el que interactúo muy poco es un canal divertidísimo Carlos tiene una actitud súper natural y súper divertida delante de la cámara me gusta muchísimo escucharle hablar y escuchar su opinión sobre los libros y es un poco hater bastante hater es el más hater del quinteto que traigo hoy y la verdad es que cuando algo no le gusta es muy duro criticando pero me gusta mucho porque su crítica tiene muy buena base y no suele ser destructiva sus reseñas hater están muy bien están muy curradas se ve que se ha leído el libro y si no le ha gustado da su opinión muy bien fundada y con un vídeo muy elaborado y la verdad es que también es muy divertido normalmente me río muchísimo con él y me interesa mucho la opinión que tiene sobre la literatura juvenil y con ciertos libros juveniles que runan por todos los canales y que parecen maravillosos y siempre me gusta saber la opinión que tiene él y me gusta ver cómo habla de esos vídeos en su canal de esos libros en su canal él ha sido culpable de que tenga en mi lista de lecturas pendiente la novela gráfica Nimona que le tengo muchísimas ganas ya la he comprado, la tengo por casa le ha encantado ha hablado maravillas de ella es algo que me gusta mucho de su canal que últimamente ha hablado mucho de cómics y de novela gráfica que es un formato de lectura en el que estoy un poco pez y todas las recomendaciones me vienen estupendamente y yo para él tengo otra recomendación que como es un avante de Brandon Sanderson le voy a recomendar la trilogía Recorners esta es la segunda parte la primera ya sabéis que es Steelheart que es una trilogía cargada de acción de adrenalina y súper divertida y que si no has leído ya que eres fan de Brandon Sanderson deberías leer esto ha sido todo por esta semana dejadme en los comentarios cuáles son los canales que seguís qué canales os gustan ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta menos dura de lo que parecéis y la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós y y y y y y y y